Lamentablemente otra persona que se conducía a bordo de motocicleta. Esta vez se trata de una joven que murió lamentablemente al chocar contra una volqueta que iba haciendo un retorno en la comunidad de Baracoa, Puerto Cortés. Lilian Maldonado, de 26 años de edad, se dirigía hacia su centro de trabajo ya que laboraba como conductora de equipo pesado en Puerto Cortés y lamentablemente impactó contra esta volqueta que le causó la muerte instantáneamente. Reitero, se trata de Lilian Maldonado, una joven que se dirigía hacia su centro de trabajo en Puerto Cortés cuando no se percató que una pesada volqueta estaba haciendo un retorno y fue a impactar en los rieles y lamentablemente ha muerto en el instante sumando a otra víctima que anda a bordo de motocicleta que muere en las calles de nuestro país. Es lo que puedo informar a esta hora, Jacqueline Redondo, vuelvo a Estudios Principales.